Una de las grandes leyendas en la historia del fútbol mexicano es la de Fernando Bustos. Un jugador habilidoso, desequilibrante, con un inusitado desparpajo, con una habilidad diferente, atrevido, imaginativo, caracolero. Vivió sus mejores campañas con el Cruz Azul, ahí escribió páginas brillantes, figura sobre todo en aquella final del 72 en la que el Cruz Azul golea a la América. Cuando el Cruz Azul tenía muy pocos años en primera división. Fernando Bustos hubiera tenido su gran mundial en el 74 si el equipo mexicano no hubiera sido eliminado en la zona de la CONCACAF. Brilló con Cruz Azul, brilló con selección mexicana, murió muy joven cuando tenía poco de haberse retirado como futbolista. Después de haber jugado su última campaña con el Atlético Español. Un jugador que se distinguía por lo que hacía en la penúltima jugada, por la facilidad que tenía para desequilibrar, para clarificar. Y después casi siempre, incursionando por el extremo derecho, aprovechar el movimiento de algún compañero para dar el pase preciso, oportuno de gol. Pero también anotó sus propios goles. Un jugador muy completo que intentaba, realizaba jugadas que nadie más se atrevía siquiera a intentar. A veces parecían demasiados los adornos, pero una y otra vez Fernando Bustos demostraba que ese adorno tenía algún sentido. Que no era nada más adornarse, sino con tal adorno permitir que la jugada progresara. Como lo hace en el gol quizá más recordado de los que anotó con selección mexicana. Ese balón que recibe de aire, que le queda un poco atrás y con el talón prácticamente se lo acomoda por encima de sí mismo. Para que sin que caiga la pelota, prenderla y anotar ese magnífico gol. Que dejaba plena constancia de lo que eran las cualidades de este futbolista. Cualidades inusitadas. Porque no fue la única vez que recurrió a un adorno como ese. Adornos que él convertía en recursos. Recursos productivos. Un jugador que manifestó siempre al jugar esa alegría que quisiéramos ver en todos los futbolistas. Se divertía jugando y jugaba divirtiéndose. Una leyenda del fútbol mexicano. Fernando Bustos cuya partida prematura tanto se lamentó en su momento.